O sea, López Obrador en campaña te llenaba hasta en los bastiones de la oposición. Iba a Guanajuato y te llenaba. Iba a Yucatán y te llenaba. Iba a Jalisco y te llenaba. Iba a Querétaro y te llenaba. Claudia Sheinbaum no. Bueno, pero... O sea, no trae el arrastre que trae López Obrador. Pero que nos quede claro. Claudia no es el juego. O sea, el mismo eslogan de es Claudia no lo es. Es AMLO por interpósita persona. Podría ser este... Claudia, podría ser quien tú quisieras en este momento nombrar. Podría ser. Y ella apertrechada en una estrategia muy clara de decir el que existe es él. Y ya. El que existe es él. Que gane él por mí. Es él. Y yo hago lo que... Lo que dice en la mañanera, ella lo va a repetir en el discurso de la tarde. No hay más. Ese es el guión. Esa es su historia. Triste historia. Pero aquí la cosa, esa historia de la continuidad, se la va a comprar el país.